Siento que le está pasando la tele de OEM, se acabaron las páginas de diario, la gente, la gente que ve tele, siento que era entre los directivos de los canales. Ah, cuando decían somos líderes. No, no, esa cosa, por una te ve mejor y una cosa sin... ¿Qué fue? Pete dice, contame, ¿qué hizo? Contame esta página del 3, y esta de Telefe, ¿a qué? 62,3, ya 24% de la gente dice, ¿qué? ¿Qué es el share? No, 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 pero bien lo digo, ¿eh? Como nosotros anoche, me dicen, pero yo explicaste que era Los. Y yo digo, vamos a una encuesta en la calle, o sea, le vamos a hablar con toda la gente. Digo, uno porque tiene la posibilidad de verlo, pero la gente no sabía lo que era Los. La gente no sabía lo que era Los. No, lo sabía, obviamente. Entonces tenés que decir que es una serie americana, pero le contás. Pero hay gente que dice, mirá, lo descubrió. ¿Por qué le hiciste hacer Los, sos fanático de la serie? No, 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 esto fue una idea de Luisito Barros, que es nuestro director y uno de los mejores editores que tiene la televisión argentina, del chato de Fede que vinieron con la idea de Los y a hacer un avión roto y perdido en una playa y fue, me recopó la idea, me encantó yo vi un capítulo de Los, así que no vi más que eso Ah, no sos, fue una especie de dramático No, no, lo he visto que yo, mi cuñado se reenganchó con Los y con la hermana de Paula Pero muy de culto, por eso me llamó la atención el hombre muy de culto y se conoce uno que ve Los, se conoce con el otro Sí, sí, totalmente, es como 24 esa serie que ven, no te paso pero creo que cuando lo explicás perfectamente era lindo, era lindo esta cosa de hacer de Jack y que lo pudiera descubrir el gran público explicándoselo, por eso siempre era che, pongamos un compacto previo donde decimos lo que hicieron No, el tipo más pensante te dice, larga lo que me explica los chistes, ya sé, pero hay un montón de gente que no lo conoce Pero vos tenés eso, actualmente ahora se hace los focus group, antes de largar algo se estudia, se larga la calle la idea vos tenés algo que es la prueba y el error no se hace en el aire y vos decís, sale bien, va sale mal, pues lo tirás yo te he visto tirar cosas Yo, perdóname, y vos no hacés lo mismo Yo hago lo mismo La tele en un programa de entretenimiento es así vos sos una ficción, yo no puedo decir está la ficción en el aire apretó play, ya está la cinta en el aire no vas a decir, cortá, cortá acá pero vos lo vas sintiendo Jorge, qué va, qué no va o en los panelistas, o en los invitados o en una nota cuando va y sabés de dónde ir a quién hace una nota y vos no querés hacer buen writing querés hacer buen comedy, buen writing dentro del rubro que vos tenés o sea, cuando a intrusos se le pide que sea un programa de libro no va a ser ni tampoco está para eso está para entretener dentro del rubro dentro del rubro de espectáculo y bueno, en el nuestro también, viste no deja nada por ejemplo, el que dice es totalmente respetable pero yo no tengo que nosotros estamos haciendo humor no estamos haciendo una bajada política nosotros no vamos con intencionalidad política yo no estoy para hacer una crítica voy a través pero vos sos consciente vos sos consciente que tu palabra pesa más que lo de los periodistas políticos perfecto, pero va sin la intencionalidad nosotros le hacemos la palabra pero no va, no estamos armando a ver qué cosas hacemos de qué manera para ver cómo tocamos no estamos estamos haciendo un chiste el humor y a partir de ahí vemos que vos tirás a algo no es que voy a pensar a ver cómo lo hago pero claro hay mucha especulación atrás de eso yo no me quiero hacer cargo de eso es más simple lo que nosotros hacemos pues cómo se toma es como todo vos decís, ¿por qué te pelaste? para mí fue simple me cansó el pelo no, ya verás el huete se hizo monje budista y se va a los tibetanos sí, sí, porque es así el tatuaje místico este lo perdimos no lo perdimos vale, ya te lo perdimos es como yo le digo a mi cuñado a Salomón el papá me dice nene, ¿estás bien, nene? ¿cómo anda? como lo que me dijo a Chefranchello lindo el tatuaje pero me entendés lo perdimos a... claro, pero decís más simple te gustó el tatuaje punto y decís, está bien ahora, ¿sos consciente del poder que tenés esto que te decía? el otro día cuando hablaste de inseguridad armaste más quilombo que cualquier ministro cualquier político cualquier candidato gran cuñado va a armar más quilombo que cualquier discurso político ¿sos consciente que tenés poder? siempre apareces sí, obvio, obvio, obvio ahora, ser consciente que tenés poder te da... no, pero no no es algo que yo tomo un arma para utilizarlo ¿entendés? no, no, no yo digo siempre esa frase medio idiota del poder el poder mío el poder estar bien y tratar de pasarla bien vamos a hacer un programa de humor político sí, obvio el lunes que viene va a haber un programa de humor político pero también va a depender mucho de los chistes que hagamos y de cómo cómo digamos las cosas ¿vos vas a tener un control sobre ese tema? yo tengo un control sobre ese tema y de hecho los guionistas que encabezan Pablo C. Martín que es un gran guionista acá hay todo el equipo y la incorporación de Nick eso, eso Nick es además el guionista más detestado por el poder hoy yo te digo lo trajiste a propósito mira, te voy a decir una cosa que la gente no conoce es Cristian es muy amigo mío veraneamos muchas veces Cristian es Nick Nick ahí está porque la gente y Laura su mujer también la verdad que son divinos nos conocimos hace muchos años una plaza en el Caribe nos vinieron a saludar me dicen yo soy Nick y yo me morí porque le digo mis hijos te siguen gaturro los libritos que se yo y ahí nos hicimos muy amigos quedaron hace 5 o 6 años y compartimos muchos veraneos y me encanta como tipo somos amigos nos vemos nos hemos frecuentado en sus casas en la casa de ellos y en la casa nuestra y me encanta tenerlo y siempre dije vamos a hacer algo juntos de hecho yo estoy tratando de hacer algo con Gaturro para la tele y en su momento lo estuvimos viendo y estamos armando un piloto para presentar a Canal 13 y me encanta que hoy pueda estar acá para mí es el número uno después y nunca pensaste en eso hace chiste con el poder político y bueno incomoda pero para mí Nick es un fenómeno y me encanta tenerlo es un lujo tenerlo hay un equipo de guionistas espectacular ¿va a haber improvisación también o va a ser todo con nada? va a haber improvisación pero la línea el perfil de los personajes ya lo hemos marcado ya vos tenés una característica de cada uno no, no me río porque me acordé de una cosa pero no la voy a decir ¿pero por qué no la vas a decir? no piensas adelantar nada ¿por qué ese coso es secreto? porque queremos que la gente se sorprenda en el aire pero cada uno tiene una característica que vos decís tal, tal cosa el primero de mayo que se juntaron acá vos le viste te hicieron cada uno el personaje no, yo entré ya estaban caminando por los pasillos ya me entré ¡guau! y después vine al otro día que fue la segunda parte la segunda tanda porque se dividieron un día unos otro día otros y eran iguales ¿y vos lo seguís? vos recién hablabas de como en un supermercado agarro de acá agarro de allá vos como televidente ¿cómo sos? agarro de acá agarro de acá sí, yo en general en mi oficina nueve televisores ¿nueve? nueve y voy mirando cable ¿qué mierda? bueno, está bien pero veo mucho cable veo fútbol veo los programas de magazine ¿qué es eso? sigo tengo los cinco de aire magazine y después deportes agarro de deportes y algunos noticias tengo TN y alguna forma ahora en tu situación no, no, no en la oficina yo estoy todo el día mirando tele entonces, viste cuando vos tenés toda la tele la gente dice ¿pero no ves tele a la noche? poca poca ¿y nos pasa eso? bueno, pero viste la gente no lo entiende pero ¿cómo no ves tele? no, viste pero es una película un DVD y si no me pongo a ver fútbol ¿vos te ves? ¿vos sos de grabarte y verte? o hace mucho que no te ves hoy me vi hoy me vi hoy no me vi a mí vi el programa quería ver el programa quería ver la apertura quería ver cómo había salido quería escucharme a ver cómo había tenido me había dado el sonido acá el señor Federico Ruiz y digo Federico Ruiz lo tenés hace de siempre impresionante me escribió un mail ayer no sé 18 años 19 años que estamos con Fede juntos y es uno uno de los grandes sonidistas que tiene la televisión argentina y gran amigo y es una vida que compartimos con Fede yo me lo recuerdo de Telefea sí, sí, totalmente tantas cosas que hemos pasado buenas y malas que las recordamos y la verdad cuando yo vengo acá es la primera vez que me pasa y le voy a hacer un elogio a él es un fenómeno siempre pero esta vez probé el micrófono y ya no había nada que hacer ya estaba otras veces era no, pará bajá subí la música esta vez llegué acá el día que probé me sentí perfecto bueno, no, pero otra vez no, pero otra vez bueno, hay que poner que el estudio es diferente está más grande 19 de año entra Mónica Farro, ¿no? ¿dónde está Mónica Farro? no, 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 no estamos cayendo no, estamos bárbaros, no le están diciendo por acá vos seguís el minuto a minuto minuto a minuto yo lo único que digo que 10 y media arranca nuestro programa necesitamos el estudio o sea negro, estamos de acá no puedo arrancar de acá venía el gran cuñado te lo arranco yo el gran cuñado si querés ¿eh? te lo arranco yo nunca era un cuñado acá el lunes no tengo drama yo te llamé pero no nunca me llamaron no, me dio mucha huele bueno, vamos a analizar Real fue convocado por mí, lo digo porque tantas cosas se dijeron fue convocado yo le dije hace la parte de la eliminación bueno, lo vemos ¿por qué no hacemos una reunión y? ¿pero una reunión? nunca una reunión no está hablando está hablando Claudio eso es el objeto Claudio de Minarruel nunca me lo prohibió ¿qué es eso? no, así ¿cuántos tipos hay de barba y de anteojo? me amenazó no sé quién Fito Páez Claudio no creo que caminás Claudio no creo que se ponga mal porque te guisamos tranquila acá ¿cómo? acepto, dale bueno, dale vení a hacerlo dale ya está, ya está hecho en cámara ven mi logo no tengo ningún problema ya está ¿sigue de derecho? sí, de derecho ya está, no hay ningún problema lo quiero ¿qué es? no, pero pensé bien, ahora después viene el camión de Juncadela no no negro menos que Gerardo no te va a cobrar pero no te voy a cobrar menos que él que te rompía el culo todo lo que no bien bien, la guita la guita está, la guita está, negro no hay problema la peor frase ¿qué te voy a cobrar? perfecto atrás de eso vos sabés lo que viene te rompe ya está, te cagaste no, no, ya está acabás de arrugar no, pero olvidate ya está ya está, sacó a dar las manos acabás de morirse no, ya está hay alguien que se está muriendo del otro lado, te digo pero te arreglás vos si ya dice si está esto no, te canchéreas listo yo lo que te dije recién que no escuchaste digo, ni que vos estés ni que por ahí franchela este no creo que a Claudio le moleste no, no